Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy. Muy buenos días Sharon. Efectivamente hoy tenemos un panorama despejado en el mercado con valorizaciones cercanas al 1%, tanto en lo que ya se ha generado en Europa como en futuros de Estados Unidos. Hoy una jornada muy importante teniendo en cuenta los vencimientos simultáneos que ocurren cada trimestre de opciones y de futuros en índices y en acciones de Estados Unidos. Por eso el monto de negociación del día de hoy en este mercado, que es el mercado de referencia mundial, va a ser muy alto. Con respecto a la noticia de la jornada, es el renovado compromiso de China de cumplir con lo pactado en diciembre del año pasado con relación a las compras de productos agrícolas estadounidenses. Hasta el mes de abril, China solo ha adquirido cerca de un 13% de lo que se comprometió a comprar durante todo el año. Obviamente hay que entender que el tema del COVID de alguna manera dificultó este flujo, pero con respecto a lo que es el compromiso chino, ese renovado compromiso ha generado un impulso entre los inversionistas, a pesar de lo que hemos mencionado durante las últimas jornadas de esa indecisión de los inversionistas y de esos en aparentemente hasta ahora brotes de contagios en algunas partes del mundo, Alemania, China y partes de Estados Unidos, entre otros. Con respecto a las advertencias del mercado llamativo, lo realizado por Ray Dalio, muy conocido por el fondo Bridgewater, uno de los más grandes en los Estados Unidos, alertando de que posiblemente los próximos 10 años en el mercado accionario estadounidense sea probablemente una década perdida. Y esto probablemente esté también alineado con los altos múltiplos de valoración de las acciones en el mercado estadounidense y que históricamente esos altos múltiplos de valoración han estado asociados a bajas rentabilidades en los próximos 5 años. Así que no hay que desoerir este tipo de advertencias para el mercado estadounidense, pero recuerden que en Colombia estamos en el otro extremo. Nosotros ya hemos tenido nuestra década perdida, así que no hay que replicar directamente las advertencias al mercado estadounidense con respecto a lo que puede ocurrir en Colombia. Y finalmente en China también se está haciendo una medición de un índice de sector tecnológico, Shinext, el cual está alcanzando máximos para los últimos 4 años. Simplemente para compararlo, el índice accionario de Shanghai, el compuesto de Shanghai, que es uno de los más representativos en el mercado chino, están en los mismos niveles que tenían hace un año. Así que aquí también hay una gran diferencia de los grandes impulsores de precios de acciones en el mundo. En divisas, el dólar muy al arranque de jornadas se estaba fortaleciendo frente a monedas reserva y emergentes. En América Latina tampoco había sido la excepción al arranque de mercado, pero el optimismo de los inversionistas el día de hoy que puede de alguna manera mitigar o compensar parcialmente este arranque de mercado. No esperamos grandes movimientos alcistas por el momento en el mercado cambiario. Obviamente estamos muy pendientes de los niveles de volatilidad. Con respecto al tema de materias primas, durante toda esta semana habíamos mencionado que los retrocesos del petróleo no habían sido sustancialmente importantes, que estábamos cerca a ese rango que tenemos para cierre de años del Brent. Pues bien, el día de hoy hay una valorización adicional. Brent se está metiendo aún más en ese rango que va de 40 a 45. Justamente en este momento estamos en la mitad, en los 42 y medio. Y para el caso del WTI, está alcanzando máximos para este año de 40 dólares el barril. La compañía Kepler, que se ha dedicado las últimas semanas a hacer las mediciones de producción de OPEP, de almacenamiento en diferentes partes del mundo, concluyó que este almacenamiento flotante, que había crecido de manera acelerada con los bajos precios observados durante el mes de abril, ya está descendiendo. Para el caso de uno de los importantes sitios de almacenamiento, que son las costas de Singapur, ha caído cerca del 40 por ciento y en el mundo en total ha caído cerca del 11 por ciento. Son 7.7 millones de barriles menos almacenados. El mercado de renta fija no está mostrando cambios significativos de las negociaciones de las últimas jornadas. Tesoros a 10 años están al punto 72.73 por ciento. Ayer nos llama la atención la colocación de tesoros o de títulos del Tesoro de Estados Unidos indexados en la inflación con vencimiento a cinco años. La tasa de corte fue negativa, menos 0.766 por ciento. Esto quiere decir que los inversionistas están aceptando sin dudas tasas reales negativas directas, porque estos son los títulos que están supuestamente ya cubiertos por inflación, del menos punto 0.76 por del cero punto menos 0.77 por ciento. Prácticamente la anterior colocación había sido menos 0.32. Lo que nos muestra es que el mercado colombiano está en el otro lado con tasas de descuento del 3 por ciento en títulos UR. Por lo tanto, en teoría, esto sería una oportunidad a pesar de que reconocemos que de corto plazo pues tenemos esos factores bajistas en términos de inflación. Esto no va a durar para siempre, así que estructuralmente podría ser una oportunidad de largo plazo en el mercado colombiano. El índice de indicadores líderes en los Estados Unidos el día de ayer que ha sido más de lo esperado, pero viene justamente luego de la distorsión del mes de abril con su caída más grande de la historia del 4.4 por ciento. Así que ese incremento del 2.8 que observamos, no hay que hacer demasiadas fiestas, simplemente hay que continuar haciendo el seguimiento a los próximos meses. Mañana será el reconocimiento oficial de Trump como el candidato republicano a las elecciones que se van a realizar el próximo 3 de noviembre, elecciones presidenciales. El evento, obviamente por las restricciones en Carolina del Norte, fue trasladado a otra zona como había amenazado a Trump. Se va a realizar en Tuzla, Oklahoma, en donde en teoría pues las restricciones de movimientos masivos pues no se va a estar aplicando para que el presidente Trump pueda realizar este lanzamiento de campaña. Los casos de contagios precisamente en el estado de Oklahoma están aumentando aceleradamente durante la última semana. Hemos realizado una revisión en Johns Hopkins mostrando el tema de Oklahoma. Para el 3 de junio tenían 6.800 casos, para el 10 de junio 7.500 casos. Quiere decir que en esa semana del 3 al 10 de junio aumentaron en 700 casos, pero entre el 10 y el 17 de junio, que es la última información reportada por Johns Hopkins, la universidad, pasaron a 8.900 casos. Es decir, se duplicó la velocidad de crecimiento semanal de 700 a 1.400 casos. Esa es una zona muy importante de Estados Unidos. Oklahoma está pegada a Texas, Arizona, Alabama, Florida. Y es precisamente esta región donde se está registrando el incremento acelerado de casos. Ya hemos visto en los reportes en Bloomberg y en otros medios y en lo que ha generado algo de ansiedad entre los inversionistas, el caso de Texas. Para el mismo 3 de junio, Texas tenía 68.900 casos. El 10 de junio, 80.800. Y el 17 de junio, 97.700. Es decir, la velocidad de incremento de contagios en Texas pasó en la semana terminada del 10 de junio, 11.900 nuevos casos. Y en la semana terminada del 17 de junio, 16.900 nuevos casos. Así que eso es interesante ver. Algunos consideran que es un experimento para que se podamos evaluar en algunas semanas de cómo esta movilización masiva de personas puede afectar o no acelerar aún más la tasa de contagio en Oklahoma. Hoy es la última oportunidad que tiene el equipo de Trump para frenar la publicación del próximo martes del libro de su ex asesor de seguridad, John Bolton. La decisión la tendrá o la tomará un juez en Washington. Y de acuerdo a la cadena de noticias preferida por Trump, Fox News, en una nueva encuesta de intención de voto, la ventaja que le está tomando Biden en esa intención de voto en este momento ha aumentado de 8 a 12 puntos. Aún faltan cuatro meses y medio para las elecciones. Es decir, falta mucho tiempo para que esta tendencia se mantenga. Así que hay que estar muy pendiente. Pero el momento del presidente Trump en estas últimas semanas no ha sido el mejor. Hasta aquí el reporte internacional. Lo dejamos con Sharon, Raúl y Daniela para que nos cuenten qué está ocurriendo en el mercado colombiano. Gracias, Dani. Bueno, el día de ayer se va a conocer la actividad económica en abril para el país. Esta registró una contracción histórica. El indicador de seguimiento a la economía registró una contracción del 20%. A pesar de ser este máximo histórico, pues fue una sorpresa a la baja, ya que el mercado esperaba un consenso, una contracción del 25%. De las dos actividades que hacen parte de la economía, 10 decrecieron, donde el sector agro y la explotación de minas y canteras del sector primario, los más importantes, registraron una contracción de un 30%. La única actividad que mejoró es la administración pública, que reportó un crecimiento superior al 2.32% por cuenta de los desembolsos que debe hacer el gobierno para atender la emergencia por el coronavirus. Mientras que el sector secundario o industrial fue el que más sufrió por la limitación al ejercicio normal de las actividades productivas. Estas se cayeron alrededor de un 50%. Bueno, por otra parte, César Arias, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, aseguró que la previsión para cierre de 2020 es que la deuda del gobierno suba hasta el 65.7% del PIB. Esto sería un máximo histórico. Recordamos que para el 2019 esta fue el 50.3% del PIB. El director de Crédito Público dijo que ya se están estudiando cómo se va a reducir esta deuda para el siguiente año, por lo que tienen una previsión de que esta baje hasta el 60.5% del PIB. Bueno, y para finalizar, el Institute of International Finance publicó los flujos de salida de capitales de países emergentes, donde a las cifras de mayo los flujos que salieron de Colombia apenas totalizaron 49 millones de dólares, donde en abril estos habían sido de 715 millones. Sin embargo, ratifica la posición de Colombia como un país más resiliente entre los emergentes a la salida de capitales a comparación de sus vecinos México y Brasil. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, ¿qué pasó ayer en el mercado accionario? Muchas gracias, Dani, por parte del mercado accionario. El Colcap no mostró mayores variaciones al cierre de ayer, total se mantuvo estable, destacar principalmente que los bajos volúmenes de negociación siguen siendo los principales protagonistas, tan solo se negociaron 79 mil millones, Ecopetrol fue la más negociada con 14 mil, la que más subió fue con concreto con el 9,5% y la más desvalorizada fue BBVA Colombia con el 20,5%. El día de hoy el Colcap podría dar un poco de valor, como ya lo hemos mencionado, panorama despejado, ha recibido principalmente por este optimismo entre las conversaciones entre Estados Unidos y China. Sin embargo, cabe recordar que el día de hoy será efectivo el rebalanceo del FIUTSI y el HCOLC de la cierre de mercado, donde en FIUTSI la mayor parte de flujos son de venta, HCOLC sí tiene un comportamiento mixto. Por las noticias, Canacolda conocer el pago de 0.52 pesos canadienses por acción pagadero el 15 de julio y, por otra parte, Avianca informa que inicia la promoción de venta y tiquetes en Colombia a partir del 1 de septiembre. Por el lado de acciones, CLH gana un poco de valor el día de ayer y se ubica por encima de los 1.500 pesos. Seguimos considerando que son precios altamente atractivos. Sin embargo, el día de hoy tenemos los flujos de venta de su salida del INIS HCOLCEL, los cuales consideramos que podrían ser descontados en su mayor parte. Es decir, baja la probabilidad de ver a CLH el día de hoy cerca de los 1.400 y hasta por debajo de este. Sin embargo, cabe recordar que los resultados seguirán siendo negativos a lo largo del año. Por otra parte, con concreto muestras relevantes valorizaciones, como lo mencionábamos en el podcast de ayer, luego de darse a conocer que fue archivado a los procesos en su contra por el tercer carril Bogotá-Girardot. Consideramos que el potencial de valorización es relevante, donde la medida que incremente el apetito por ese emisor sumaría puntos para meterse en la carrera por la entrada del Colcap. Cabe recordar que va de primero en esta carrera ETB y también está ahí cada vez más peleando por ese puesto. Grupo Bolívar concentrado a Che Colcel y también Terpel. Bueno, Dani, cuéntanos un poco cómo amanece dólar el día de hoy. Bueno, Raúl, en el dólar el día de ayer tuvimos una jornada también muy acotada por esos rangos que habíamos mencionado. Ayer el máximo de negociación fue 3.785. Nosotros teníamos un nivel muy cercano a los 81.82 como posible nivel de resistencia. El soporte sí, estuvimos un poco lejos. El mínimo de negociación fue 3.736. Nosotros manteníamos un nivel de soporte muy cerca al 3.720. Para el día de hoy, los niveles de referencia no son muy diferentes. Arriba tenemos niveles de 3.784. El día de ayer cerramos en los 51, así que estamos muy cerca hacia esos niveles. Entonces, arriba 784. El siguiente está ya muy lejos, 830. Y hacia abajo el soporte sí lo hemos corregido. Se acerca más al mínimo del día de ayer, 3.731. El siguiente, muy abajo, 3.677. Teniendo en cuenta que en teoría no esperamos hoy anuncios relevantes. Obviamente no podemos descartar que cosas nuevas ocurran. Esperamos que entonces ese rango de negociación desde el 3.731 al 3.784, que es muy parecido al día de ayer, siga aplicando para el día de hoy. Recuerden, los dos cierres de las últimas jornadas han estado, casi tres jornadas, han estado muy cerca a los 3.750. Ayer se negociaron, por segunda, día consecutivo, menos de mil millones de dólares en el mercado spot colombiano. Eso es todo por el día de hoy. Nos dejamos con Sharon para que nos cuente qué está ocurriendo en el mercado de renta fija colombiano. Claro, Dani, en medio de este panorama lateral para el mercado colombiano en la jornada de ayer, la renta fija local se vio beneficiada principalmente por la revaluación de la moneda, la menor aversión al riesgo y aún continúa la espera del informe del marco fiscal de mediano plazo que será presentado el 26 de junio. En este contexto, la curva testa fija se valorizó 12 básicos y continúa empinándose y de igual forma la curva test VR siguió este movimiento valorizándose alrededor de 9 básicos. Tanto los test del 24 como los test del 28 se valorizaron 15 básicos y 6.8 básicos respectivamente, cerrando en 4.10 y 5.80%. Por el lado de deuda corporativa, no hubo mayor movimiento en las negociaciones, los IPC continúan siendo los más valorizados y los IBER a un año parecen haber descontado en su totalidad el recorte de tasa volviendo al terreno de valorizaciones levemente. Se operaron alrededor de 15.000 millones a través del sistema transaccional y 668.000 millones por registro, aún inferiores a los niveles promedio y lo más transado fue tasa fija del 22 y del 20. Gracias por escucharnos y no olvides conectarte a diario para conocer el panorama del mercado. Buen día y hasta la próxima. El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 240.11.2 del decreto 2555.2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementan. Gracias. 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 Gracias.